Para conmemorar el día de San Judas Tadeo, Iglesias de Gómez Palacio ofician misa al 30% de su capacidad. Los detalles, dos minutos antes de las 8 de la noche, por Meganoticias. Fiscalía de Coahuila logra la detención de presunto multifeminicida de San Pedro. Podría alcanzar los 100 años de prisión. Los detalles esta noche, por Meganoticias. ¡Gracias!